muy buenas a todos en este vídeo vale os voy a enseñar cómo pixelar con el programa hobby family vale que ya hace tiempo hice un vídeo pero lo hice grabando con el móvil y ahora que tengo el programilla este pues lo podré hacer mejor vale y lo veréis mejor vale pues vamos a un navegador vale utilizaré mozilla y en el buscador ponemos perler bid designer vale entramos al enter y la primera que sale la de hobby family.dk vale que es es de dinamarca vale os sale en inglés vale entonces es muy sencilla y si dis a foto es una foto ponemos que sí lo que sale tal cual vale esto es la medida de los bits midi de 5 milímetros y mini 2,5 milímetros vale yo mini no los utilizo así que yo siempre pongo midi vale pero quien haga mini lo podéis probar no lo he probado nunca como quedaría en mini pero lo podéis probar vale vale entonces esto es la medida de las placas vale y tal aquí te sale 29 por 29 de midi vale vale ya lo dejamos tal cual esto está bien vale esto son la el número de placas qué que utilizaremos vale cuanto mayor sea el tamaño o más grande quedará el diseño vale entonces yo pondré bueno dejará el 3 para que lo veáis vale ponemos 3 esto es para adjuice beat palettes para ajustar los colores de la paleta de la marca vale entonces está por defecto están perler la marca perler hay 4 salen 4 marca vale la perler jama navi y arcal navi foto pers vale que no te lo pone pero también es foto pers entonces yo utilizaré jama vale por ejemplo que es la que más tengo vale entonces ponemos vamos aquí abajo vale y ponemos 6 selected colors vale para que se actualicen los colores a esa paleta vale vale y ya estaría ahora sólo solamente hay que añadir la foto vale examinar vale y buscamos y buscamos la imagen vale yo me guarda unas cuantas para hacer una muestra por ejemplo la de ley de la world vale de un videojuego muy muy guay vale puesto 3 os acordáis vale vale entonces si bajamos para abajo bueno pero voy a explicar primero esto esto es para para descargar el patrón en pdf vale esto es para que se vean los números en la en la imagen los números de cada color vale si queréis que salgan o no en la imagen y esto para descargarlo en formato png vale la misma o sea la foto vale esto no hace falta utilizarlo pero bueno que lo quiera echarle un ojo pero que no hace falta vale y aquí esto es importante aquí te dice el tiempo que tardarás en hacer el proyecto y te salen todos los números y el total de cada pieza que que necesita de cada color vale y aquí te dice 01 h bid que sería el blanco vale en danés sale en danés porque la página es danesa como dicho de dinamarca y aquí sale cada color vale entonces bajamos para abajo y aquí aquí se ve el patrón vale como sería en tres placas de tres placas vale ponemos ver imagen y aquí quedaría la imagen vale con todos los colores de jamas el 12 que es el marrón el 71 el grío oscuro el 62 que sería el plata y tal entonces vale le damos para atrás vale y aquí os explicaré veis lo que mola es que salen salen por separado placa a placa para que no equivoquéis ni nada vale esta sería la primera esta la segunda a la que le seguiría y así sucesivamente vale entonces para hacer esto esta imagen que se ve aquí pues serían serían nueve vale nueve placa vale entonces que podemos hacer para que la foto se vea mejor pues lo único que podemos hacer es agrandar el tamaño o sea utilizar más placa vale por ejemplo hemos puesto tres no pues pondremos por ejemplo seis vale le damos update design actualizar diseño vale y así se hace se hará más grande con lo cual se pixelera la imagen mejor y quedará más guay vale quedará mucho más chulo eso sí también tendré que utilizar más bits y serán más horas de trabajo vale pero ahora veremos que la imagen queda mucho más guay queda mucho mejor porque el tamaño será más grande veis la diferencia que ahora sería mucho mejor que ahora hará mucho más trabajo ahora entonces si no tenéis tantas placas vale no pasa nada porque con una se puede hacer vale podría hacer una de placa en placa y y luego ir uniéndolo por parte como si fuese un puzzle utilizando la cinta vale que ya lo explicaré yo en otro vídeo eso que eso da para otro vídeo vale entonces como veis ha mejorado vale la foto entonces por ejemplo que no queréis hacer el la letra que sólo quería hacer el personaje pues sería cuestión de recortar la imagen vale cogemos vamos aquí le damos al derecho y editamos con el pain o cualquier programa de edición o lo que sea y ponemos recortar y recortamos lo que queramos hacer vale por ejemplo que sólo quería hacer la cara por la cara vale uy este perdón sólo la cara pues sólo la cara entonces recortamos sólo la bueno esto bueno espera algo por ejemplo esto es sólo un ejemplo sólo para que para que veáis yo recortaré a ver así por ejemplo vale por si no queréis hacer todo el resto de imágenes vale entonces le damos a aquí guardar como y pero aquí pongo esto guardar vale salimos y aquí aquí me ha quedado el el recorte que he hecho yo de la imagen vale entonces ahora vamos a suponer que voy a hacer eso vale examinar hacemos lo recortado y la ponemos entonces bajamos para abajo y ya tendríamos el recorte que he hecho vale en el caso de que me interese hacer sólo esa parte veis que ahora queda mucho más decente que claro que serían muchas placas también pero bueno también queda mejor vale entonces que lo quería hacer un poquito más pequeño pues bajáis le bajáis un poquillo más vale ponemos cuatro por ejemplo update design acordaos de eso muy importante vale bajamos para abajo y veis que veis que ya veis esto serían pues pues cuatro por cuatro vale sería de serían 16 placas vale esto y queda chulo entonces si no os convencen ciertos colores pues eso ya sería cuestión de cada uno elegir el color que le quiere poner y todo eso yo siempre recomiendo ir mirando la foto original vale para que veáis más o menos que colores se asemejarían a la foto original vale porque muchas veces claro jamás no tiene tantos tonos vale vale entonces otra cosa con este navegador con el firefox vale te deja directamente guardar la foto al derecho vale pero desde aquí no desde aquí te deja al derecho te deja guardar imagen vale que igualmente se puede hacer desde arriba desde donde he dicho pero yo siempre lo hago de esa manera vale desde aquí también esto es para que os salga placa a placa y esto es para que os salga la foto entera vale mira le daremos para que lo veáis como sería entonces guardamos y es esto vale es lo mismo vale esto en este navegador lo podéis hacer así o en el o en el chrome vale en el chrome no te deja directamente con el derecho vale solo te deja de esta manera vale vale entonces ahora vamos a ver la diferencia por ejemplo de arcal a jama vale para que veáis como como serían los tonos que no son iguales vale entonces esto lo dejaré así por aquí la dejaré abierta vamos a ver los tonos para que veáis que son diferentes ya que arcal tiene más tonos de colores vale 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 entonces ahora lo que habría que hacer sería ajustar la paleta de colores vale entonces para quitar todo esto le damos aquí select all jama seleccionar todos de jama le volvemos a dar otra vez para quitar todos los seleccionados vale y entonces ahora escogemos arcal vale y le damos a shape selected colors como antes vale para poner uno hay que quitar otro vale acordaos de eso vale y le damos vale ahora subimos para arriba y update design vale actualizar diseño vale y ahora veréis que se parece muchísimo a la foto a la foto original vale veis aquí os salen los colores S13 S09 S62 que son los tonos de de la marca arcal vale entonces vamos vamos a ver la imagen como quedaría veis que es más calabada a la foto original que con Hama es por eso porque tiene más tonos que Hama vale eso es lo guay de esa marca que ya lo hablaremos en vídeos próximos vale más adelante vale entonces ahora guardaré la imagen esta y la voy a poner al lado de la otra para que veáis la diferencia bueno que ya se nota yo creo que ya se nota pero lo voy a enseñar vale porque para lo que esté haciendo el vídeo vale download PNG vale vale ya se me ha guardado y vamos a a ver la la foto que sería esta vale pues abrimos la otra y la comparamos con la con la de Hama vale que claro como tiene que ser vale a ver que tengan más o menos el mismo tamaño para que se vea veis que son que Hama Hama es esta la de la derecha vale veis que la diferencia de color se ve muchísimo mirad aquí el realismo que tiene por la parte del centro de aquí de la nariz y tal la boca el tono de aquí abajo de de la piel que es más más gris y tal lo marrón lo marrón de aquí no se no se parece pero para nada en nada en realidad y todo es que es que es brutal la diferencia como veis pero es por eso porque Hama tiene menos colores vale tiene menos tonos que Arcal vale y ya está y básicamente sería esto vale entonces que queremos hacer un retrato de alguna persona o lo que sea pues sería lo mismo vale lo mismo que he hecho vale cogemos ponemos ahí la foto y ya haríamos los pasos que he explicado antes vale que es es que este programa va muy bien porque es que trabaja solo eso lo pone en la foto y ya está y luego sería luego sería cuestión de ir mirando placa placa vale y aquí iríamos trabajando iríamos poniendo pieza a pieza en en sus correspondientes sitios vale hasta que tengamos hasta que tengamos el proyecto hecho vale yo este programa sinceramente para muchos proyectos lo utilizo porque me encanta me lo enseñó un amigo mío y desde que me lo enseñó pues mira lo he utilizado un montón y de hecho es el que más uso hay más programas vale que iré haciendo otros vídeos más adelante para que lo vayáis viendo y aprendáis también quien no sepa y y nada y esto sería todo para que veáis que la que la diferencia vamos es es brutal la diferencia vale por lo que he explicado y nada esto sería todo vale no me quiero tampoco repetir más vale y bueno me gustaría me gustaría si os ha gustado el vídeo vale me gustaría que le dierais un like vale porque así sé que lo habéis visto entero vale eso me ayudará y aparte que me ayudará a saber si te ha ayudado viendo este vídeo o no vale la gente que quiera aprender a pixelar para hacer patrones de lo que sea y eso y nada y sobre todo muchas gracias por ver el vídeo y también me gustaría que me dejara ahí algún comentario vale porque así sabré si lo que he hecho merece la pena o no vale que aunque haya gente que le guste o no yo lo seguiré haciendo vale porque me me encanta ayudar a la gente y compartir los conocimientos que yo sé y que voy aprendiendo y nada y un saludo un abrazo vale y nos vemos en el próximo vídeo vale muchas gracias y hasta la próxima